¿Qué hubo pues Marielita? Mariela me dijo ayer, cuando ella estaba bailando, que le tocará el corrosco, pero eso sí bien tocado, agarre mi clarinete y el corrosco le toqué, y Marielita me dijo, qué bueno que toca usted, y Marielita me dijo, qué bueno que toca usted. Tóquemelo mijo, tóquelo, tóquelo sin descansar, que tiene buen clarinete y lo sabe manejar, Tóquemelo mijo, tóquelo, tóquelo sin descansar, que tiene buen clarinete y lo sabe manejar. No se preocupe mi hijita, que yo se lo toco bien, para que quede tranquila, le toco el merecumpe, bailelo remeniadito, pandeadito y sin afán, mi lindita Marielita, para que pueda gozar, mi lindita Marielita, para que pueda gozar. Tóquemelo mijo, tóquelo, tóquelo sin descansar, que tiene buen clarinete y lo sabe manejar. Tóquemelo mijo, tóquelo, tóquelo sin descansar, que tiene buen clarinete y lo sabe manejar. Tóquemelo mijo, tóquelo, 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 tóquelo sin descansar, que tiene buen clarinete y lo sabe manejar. Tóquemelo mijo, tóquelo, tóquelo sin descansar, que tiene buen clarinete y lo sabe manejar.